Se le ven y se deben de irse. ¿Qué opinión le merece? Muy bien, así está muy bien. ¿Por qué? Porque así se controla un poco el flujo de haitiano a este país. Gracias. ¿Qué opinión le merece? Claro que sí, que está bien ahí. ¿Cómo te ve esa situación? Que está bien, que eso está bien. ¿Por qué? Porque ellos no pueden estar entrando y saliendo por su cuenta. Tienen que tener sus permisos para poder entrar. Y si los que están sin papeles, que los manden para allá, porque imagínense. Ellos lo que le están quitando el trabajo, uno no está... Falta de trabajo aquí, imagínense. Gracias. Automáticamente se le ven y se deben de irse. ¿Qué opinión le merece? ¿A través de qué tienen que irse? ¿A través de qué tienen que irse? Si se le vence el permiso, deben de irse. ¿Qué opinión le merece? Bueno, eso tiene que tener muchas cuentas con eso. Porque la mayoría, al saber que el permiso se les va a vencer, puedan quedarse en el país. Y a través de eso, hay que tener también una garantía, como nos la exigen los otros países, para que ellos puedan venir a hacer su trabajo y ejercer como deben. Esa es mi opinión. Hay respeto. Gracias, yo te amo.